¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les vamos a hacer un maquillaje que sea pin-up, pero que sea tierno. No quiero que sea esos que ya son muy así atractivos y eso, no quiero. Solo quiero hacer algo más como que tierno. Así que voy a utilizar un corrector y lo voy a aplicar en mis ojos. Bueno, ¿en dónde más? Vamos a... voy a utilizar esta brochita. Y vamos a tratar de difuminarlo en nuestro párpado. Yo lo voy a elevar un poco. Luego ya vamos a hacer lo que es este... Lo que es la base y todas estas cosas, chicas. Y eso después lo hago porque para mí me funciona mejor hacerlo después porque ya me tomo mi tiempo en hacerlo con más paciencia. El acabado del rostro. Ahora sí. Para difuminar voy a estar utilizando esta brocha que es de Lure, que me va a servir mucho para difuminar. Así que voy a tomar esta paleta que se llama Cara. Esta paleta, como ya les dije en un video anterior, esta fue un regalo de una de las chicas que las vi en México. Bueno, vamos a utilizar un color medio. Y lo que voy a hacer primero, antes de empezar a maquillarnos, voy a utilizar una cinta. Esta es una cinta de Mickey Mouse. Y bueno, estoy toda de Mickey, de Minnie y Mickey, combinado. Vamos a utilizar un poquito de cinta para que a la hora de hacer el delineado se nos haga mucho más fácil. Entonces voy a guiarme. Te tienes que guiar más o menos hasta la distancia de donde termina tu ceja. Pero bueno, mi ceja termina acá, pero yo la voy a como que echar un poquito más porque yo quiero que sea así. Y eso ya es de gusto, ¿no? Porque a veces hay chicas que no les gusta tan extendido. Entonces ya uno lo hace a su gusto. Ya que tenemos esto, ahora sí vamos a empezar a utilizar la sombra. La sombra la vamos a ubicar desde aquí y la vamos a poner hasta arriba. ¿Vieron? Ahí se ve. Poco a poco yo voy a ir aplicando la sombra. Yo quiero que marque un poquito mi cuenca pero marcarla y difuminarla. Tampoco no quiero dejar como que una huella súper grande, súper gruesa. Y vamos a empezar a difuminar. Y yo el color lo estoy llevando hasta esta parte. Ok, la llevamos hasta acá. Aplicamos y difuminamos la sombra. Vuelvo a tomar un poco más. Aplico y difumino. Voy a tomar ahora una brocha de difuminar. Esta es de OPB. Y me va a servir para poder difuminar un poco. Entonces como no tengo un color tan claro pero igual voy a tratar de utilizar este color. Y vamos a difuminar. Igual, vuelvo a tomar ese color y difuminamos. Ahí viene mi ratón. Hola. Ok, difuminamos. Ahora de esta paleta voy a tomar este color vainilla. Es un color bien cremita. Y vamos a centrarlo en el párpado móvil. Pero sin olvidarte de marcar esa forma que hemos hecho. O sea, voy a elevarlo un poquito más desde esta zona y después lo voy a ir bajando. Ok. Ya que hemos aplicado ese color crema voy a difuminar las orillas para no perder esa forma. Bueno chicas, ahora vamos a hacer el delineado y voy a utilizar este delineador que dice Stally Style. Y vamos a hacer un delineado el que a ti más te guste. Puedes hacerlo fino, puedes hacerlo largo, puedes hacerlo grueso, puedes hacerlo como tú quieras realmente, ¿no? O sea, depende de cada gusto de cada persona. Yo empiezo desde afuera. Ok. Bueno chicas, ya que tenemos el delineado vamos a poner máscara de pestañas. Ok. Bueno, las pestañas que voy a utilizar son de Uda Beauty, son las Mink. Ok, y voy a tomar estas súper pestañotas que de verdad están bellísimas. Bueno chicas, ahora voy a sacar lo que es la cinta. Ok, vamos a sacar igual acá. Vamos a sacar la cinta, creo que se ha pegado mucho. Pero bueno, ahí está. Bueno, se me hace difícil ahorita chicas grabar sin que mi hija no me haga ruido. Me está haciendo mucha bulla, pero bueno. Vamos a poner estas pestañas. Voy a poner la otra pestaña. Bueno, ya que hemos puesto base, chicas, vamos a poner corrector. Voy a poner este corrector que a mí me regalaron, que la verdad sí me está gustando. Les puedo decir que dura bastante. Un día me lo puse en la mano, aquí en la mano, y me cedió un montón. Ahora chicas, ya que puse mi contorno, voy a poner este polvo translúcido de City Color. Y voy a sellar mi corrector. Voy a sellar todo lo que hace, ahora no falta. Wow, qué excelente este polvo. Bueno, chicas, ya que he puesto lo demás, estoy poniendo un poco de iluminador. Estoy poniendo este de Soft and Gentle. Y vamos a tomar una brocha pequeña para ponerlo lo que es en la nariz. A veces es mejor ponerlo con los dedos. Lo difumino nada más así. Y aplico también en el puentecito de la nariz. Ya si a ustedes no les gusta este paso, lo que es poner iluminador y eso, ya ustedes lo pueden dejar, pero ya depende de gustos. Ahora en las pestañas de abajo, en lo que es de abajo, voy a utilizar solamente un poquitito de la sombra que hemos aplicado lo que es en la cuenca. solamente un poquitín. En el lagrimal, que a mí me encanta darle luz a estos maquillajes, voy a utilizar este de acá de PGT, para el gantón. ¡Ay, salió mucho! ¡Ay, ahora qué hago! Este producto es buenazo, pero saqué demasiado producto. Ok, ahí. Ahora, chicas, vamos a poner lo que es este máscara. En la línea del agua, todavía no sé qué le voy a poner. Creo que lo voy a limpiar nada más, porque se ha ensuciado un poquito del lápiz que puse en la línea del agua superior. Vamos a limpiarlo nada más. Ok. No sé, pero estoy enamorada de esta base. Me encanta cómo deja la piel. Bueno, chicas, en la línea del agua le voy a poner este lápiz de Makeup Geek. Ok, vamos a resaltar más estos lentes con este color. Está bellísimo este. Le pueden poner algún color en especial. pero a mí me gustó este. Y vamos a... Chicas, ahora en el labial es depende de ustedes. Pueden utilizar estos tres labiales. Miren, yo les voy a enseñar estos tres labiales que, por ejemplo, estos son de NYX y son muy, muy bonitos. Unos colores muy atrevidos. Y bueno, vamos a ver qué color puede utilizar. Creo que el rojo creo que sería. pero igual vamos a probar. Bueno, chicas, este ha sido mi look final y la verdad me ha gustado bastante porque estos lentes le han dado como que ese toquecito que faltaba y la verdad me ha gustado muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado este maquillaje. A mí me gustó con el labial rojo y ustedes lo pueden hacer de diferentes maneras. Aunque estaba pensando hacer un look con diferentes tipos de labiales con labiales atrevidos así que creo que ese va a ser uno de mis tutoriales así que de mis próximos tutoriales. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este maquillaje que quise hacer estilo pin-up pero hacerlo como un tipo clásico pero ponerle un poquito de color y hacerlo como que bueno le quise poner algo diferente nada más aunque es algo poquitísimo pero igual le quise poner iluminador en el labial y a ustedes si quieren lo ponen o no pero a mí me encantó este maquillaje espero que a ustedes también les haya gustado quise hacerlo algo así como que tierno hacerlo de esta manera pero bueno espero que les haya gustado chicas nos vemos hasta la próxima y si quieres saber qué labial es este este se llama kitten heels o así que bueno chicas nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por verme a mí me encantó este look espero que ustedes también y no te olvides sin irte sin regalarme un dedito arriba apóyame apóyame por favor así que nos vemos chicas les mando un besito bye bye y no te olvides